Y para todos los pueblos del departamento de Ancash En donde se hace prevalecer el baile de capitán Con la garantía total de producción a la voz de los Andes, autoridad de folclor Homero Mendoza Presentando a la banda santo Ángel de Raquia Y nos vamos al pueblo de Cajacay Allí está el capitán Pinar y Ricardo Campos Rosales Y también para el rector de la UDI El doctor Aurelio Padilla y familia Y para que baile a la familia Minaya Lejos Maricé Minaya Diana Bernardo Yulisa Jave Y la engregida Maricé Mendoza Y para los pueblos de Mayau Guayacayán San José de Apac Y amor Y para toda mi gente Ancashita Residentes de la hermosa ciudad de Barranca Compone Bitte ande a estar aquí Y para toda mi gente Ancashita lerá Vä imá e em 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 ắc Islusas, Islusas, Islusas Margarita el paso, margarita el paso muchachos Sigue, 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 sigue Desafiando al baile del caballo Con el baile de las capitanas Capitanas bonitas Así, así, así Producción en la voz de los antes Sinónimo de innovación Responsabilidad Y purita calidad Y nos vamos a hoyo Cajatombo Sayán Churín Cochamarca Cintura Cintura, 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 cintura A mover las gotitas Poniendo la carrera, poniendo la cintura Con la punta, con el tacón Dale, dale Invitables La banda Orquesta Santa Van Geterraquia Mapas Música Gracias por ver el video.